¡Gracias! Muy bien, por suerte todo muy bien, acá estamos. Bien, bueno, disfrutando un poquito de la ciudad, viniendo de visita y a supervisar un poco todo. Disfrutando otra vez de poder viajar, porque la verdad que recién ahora, hace muy poquito, que pude empezar a viajar otra vez y bueno, y acá me tienen otra vez. O sea, que tenés un muy buen equipo acá, quiero decirte. Eso es fundamental, te digo que toda esta pandemia no hubiese sido posible poder manejarla desde tan lejos si no tenía un buen equipo acá. Bueno, con tu madre Armando, pero también con las chicas que están hace mucho tiempo con vos. Y mirá, tenemos a Ceci, que hace... Que completa Ceci, que te pinta también. Ella es la más viejita. La más... Con más antigüedad, con más antigüedad. La tiene, se fue un tiempo... Y volvió. Y volvió. Y después, bueno, el Cita, que ya hace 16 años que trabaja con nosotros, así que bueno, imagínate que ya más que empleadas son parte de la familia, amigas y bueno, por eso te vuelvo a decir, que sin ellas, acá poniéndose la camiseta como siempre, hubiese sido imposible. Muy bien. Bueno, y por supuesto, como lo hablábamos el año pasado, pero de manera virtual y el público se renueva, una industria que como muchas se ha tenido que totalmente transformar, acorde a las nuevas demandas, ¿no? Que han variado muchísimo. La verdad que sí, fue algo que de entrada nos sorprendió, porque, o sea, nosotros teníamos todo apuntado hacia un lugar y vos decís, de repente se corta todo, no hay salidas, la gente casi no sale a trabajar y vos decís, ¿a dónde está la venta? ¿a dónde vamos a apuntar esto? Bueno, y mismo fue el mismo público que nos fue pidiendo ciertos artículos que nosotros dijimos, bueno, es por acá. Entonces, bueno. La pantufla, en principio. La pantufla, te digo que pasó a ser, como ya te dije, fue algo que explotó, que nosotros siempre lo teníamos como un anexo y de golpe pasó a ser uno de los artículos que nos sorprendió. Tanto así que la pantufla salió a la calle, porque ahora vienen plantuflas como unas que hay ahí de piel, que me encantan. Hay una de tal forma que, en primer lugar, salieron como un artículo de moda, o sea, no como una pantufla. Bueno, después pasó a ser una pantufla, pero sí, 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 sí. Se usan con medias. Se usan con medias. Bueno, pasó también con un artículo que es una sandalia, que bueno, hay una marca particular que no la puedo nombrar, pero que, y se usa como un artículo de moda, o sea, son cosas que... También van los gustos, ¿no? Y las demás... Sí, bueno, pero pasa también por la moda, o sea, hoy sale esto de moda y bueno, se usa esto y hay que darle a esto, es así. Sí, y por supuesto esto de la vuelta a casa, de que todo transcurra a nuestros salvadores, ha hecho que la moda se vuelva mucho más confortable, ¿no? Que nos relajemos a un punto bastante extremo y que algunas cosas, creo yo, hayan llegado para quedarse por un largo tiempo, ¿no? Yo creo que sí, mientras esto siga, hay artículos que casi desaparecieron y otros que pasan a ser parte del uso cotidiano de todos. Es un calzado, de repente, por decirte un borcego, que lo vas a usar tanto adentro de tu casa como para salir a hacer un mandado. Versátil el calzado. Exactamente. Y si no tenés que salir, hoy no te compras una sandalia o un estileto que lo vas a usar una vez. Una vez. Por ahí no te lo compras. Si no, este calzado más rústico, más fuerte, ha cobrado mucho protagonismo, porque también es un calzado que de repente lo acomodamos a todo. Lo acomodás a todo, exactamente, sí, sí, pasa eso. Y después, bueno, de cara al día del niño, los que no han dejado de consumir, me parece por razones obvias, son los más pequeños, porque su pie crece, porque... Te digo que es el público más noble, que en sí, en donde todo está apuntado a seguir renovándose, porque el chico crece y vos le tenés que seguir comprando, es así. Si bien también pasa lo mismo, hoy no hay fiestas, no hay salidas, no hay nada, bueno, se aboca también a lo que son los borcegos, muchas zapatillas, cosas cómodas también, pero bueno, en sí es el público que siempre... Sí, que siempre hay que comprarle, ¿no? Exactamente, porque crecen por algo biológico, más que nada. Sí, crecen y también van formando sus propios gustos, ya lo hemos hablado de esto también, pero los niños de repente ya tienen cierta noción de lo que quieren y de lo que no, de cómo combinan y en ese sentido el mercado ha empezado a... Sí, las nenas ni te cuento. Las nenas... Nosotras siempre las más decididas hay contadas. Totalmente. Las nenas hoy quieren tener lo que tiene la mamá, o sea que está todo muy apuntado a eso mismo. Lo mismo que se hace en damas, se baja chico y bueno, vamos por eso. O sea, es como todo. La nena ve que la mamá tiene una pantuota y ella quiere una pantuota también. A mí también me pasa con mi sobrina de 5 años que me dio con las bucaras y dice, tía, yo quiero botas también. Bueno, a mí me pasa con mi nena. De hecho se llevó unas botas de acá la niña. Sí, ella es fiel cliente nuestra, es verdad, es verdad. Está chocha, te digo que con todo, hasta con jogging. Sí, aparte viste que al tener plataformitas ella es feliz porque son más altas. Es que hay algo de la bota que ella la hace sentir más grande, viste, se siente como poderosa, me lo dice. Y dice, ay, yo estoy igual, qué mejor para ella. Sí, totalmente. Y en ese sentido también, bueno, además los referentes, ¿no? Tan fuertes que aparecen en las redes, en el caso de las niñas, que son como las que les marcan tendencias. ¿Hay así como en este rubro alguna estrella que sea como la que marca un poquito el camino? Bueno, hoy lo que tenemos que están todos los chicos, tanto nenas como varones, ahí enloquecidos, es la línea de zapatillas con luces. Ah, bueno, es una clásica. Como vienen con los personajes mismos, por esto te digo de lo que vos decías, de lo que son los dibujitos animados, las princesas para las nenas, Stankar, Toy Story. Bueno, vienen con todos esos personajes, entonces los chicos es como que quieren eso, y más que vienen con luces, así que imagínate, brillos, luces, bueno, para ellos es el furor. La verdad que hoy eso nos está marcando el camino. Bien, perfecto. Bueno, también están los niños que no se quieren comprar calzado, conozco a los que no les gusta probarse y eso. Sí, más que nada los varoncitos a veces puede pasar, pero no, en sí no tenemos mucho de eso, sino más bien todos quieren. Bueno, es una fecha en la que hay que ir pensando en un regalo y en tiempos como estos, los que estamos pensando muy bien nuestros gastos, regalar algo que sabemos que le va a ser de utilidad, ¿no? Y que viene bien, está bueno. Sí, y hoy viste que es como todo, hoy vos destinás a lo que realmente se necesita, entonces bueno, esa es una buena opción, hay muchos modelos, tenemos mucha variedad, tanto para nenas como para varones, entonces bueno, es una buena opción. Muy bien. Bueno, me gustan realmente los colores, veo colores muy vivos, veo ahí por esas fotitas que me parece que son como de gamusa. Sí, bueno, esa línea que es Consuela Crepe, que ya te digo, esa línea la tenemos desde dama, caballero y de niño, bueno, y en niño obviamente vienen más colores, más vivos. ¿También hay calzado unisex en niño? Sí, bueno, esa línea justamente es unisex, después hay borceguitos también que son unisex, hay zapatillas, por ahí una nena va a querer siempre los colores más inclinados a nena, el rosa, violeta. Aunque está cambiando eso también. Sí, sí, pero bueno, siempre sigue esa tendencia que la nena quiere mucho brillo, pero por ejemplo, está el mismo modelo que te puede venir en un color para varón como para nena y se vende a la par, o sea, no es que vendes más uno que otro, pero sí, 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 hay muchos artículos así unisex. Imponibles para la fecha. Y Carly, ya estamos, bueno, pronto, yo me convenzo de que estamos pronto, porque yo quiero, nosotros estamos en la mitad del invierno y quiero llegar a la primavera, pero digo, en un rubro que empieza a deslumbrar la próxima temporada porque se trabaja así, ¿estás viendo algo de lo que se vendrá en la primavera, verano? Sí, sí, ya, es más, ya estamos, sí, ya están todas las fábricas en plena producción de lo que es la nueva temporada. Es más, para ellas ya la temporada de invierno ya se terminó, ya están apostando a todo lo nuevo. Y también vienen cosas, o sea, no hay nada muy, viene muy parecida a la temporada del año pasado, sí, obviamente siempre se cambian los modelos, pero siempre la misma tendencia en cosas cómodas, porque no se sabe, ¿no? Estamos en un momento del país que no se sabe si esto va a continuar o si esto... Si nos van a habilitar la plataforma, no nos van a habilitar la plataforma. Exacto, si vamos a poder salir o no, si vamos a poder ir a fiestas o no, bueno, entonces está muy apuntado a lo que es la comodidad. Muy bien, perfecto. ¿Y eso entran unas texanas, por ejemplo, que vi que se... Bueno, viene mucho para la primavera, verano, viene mucha texana, que se... La texana blanca. La blanca, bueno, mirá, mirá acá. Viste, no la había visto, pero escuchá. Esto es una belleza, esto lo usás tanto en invierno como en primavera. Inclusive las un poquito más altas, ¿no? Las de la caña media. La caña más alta también, eso se viene mucho, la tendencia de pollerita de chino, llorcito con... Las dos mil, a pleno. Exactamente, tal cual. Bueno, que tiene que sin idea. Exactamente, van volviendo porque llega un momento que a mí parecer es como que ya no hay, y entonces se vuelve a lo que ya se usó. Chicas, si me están escuchando, no usen tiro corto, les va a arruinar el cuerpo. Haganme caso. Y aparte te disimula un montón. Sí, no, al tiro alto. Sí, totalmente. También hay que entender que hay toda una generación que no vivió los dos mil porque estaban naciendo en esa época, que lo ven como una novedad. Exactamente, sí, pero realmente queda muy lindo y es... Y es un producto clásico también. Exactamente, sí. Bueno, Carly, ha sido un placer como siempre visitarte, nos gusta encontrarte acá. Gracias a ustedes por visitarnos y bueno, quiero agradecer, si puede ser, a toda nuestra clientela que la verdad que en estos momentos muy difíciles siguen confiando en nosotros y que bueno, sin ellos hoy hubiese sido muy difícil poder sostener el local y bueno, te vuelvo a decir lo mismo, sin las chicas, el equipo que tenemos la verdad que es para sacarse el sombrero, estamos súper conformes porque también te vuelvo a decir que sin ellas esto no hubiese sido posible porque para mí hubiese sido bastante complicado manejarla adicta. Desde todos los sentidos. No, y más que nos tuvimos que reorganizar en un montón de cosas, por ejemplo, lo que fue la venta online, nosotros no estábamos preparados para una venta online, no teníamos una plataforma, nada, y bueno, de a poco entre todas fuimos planeando, diciendo, bueno, esto sí, esto no, qué les parece, hacemos tal cosa y bueno, y lo pudimos llevar. Entonces eso la verdad que es bastante para... Para estar ahí para estar. Exactamente. Muy bien, bueno. Hay un gran equipo pero hay una gran líder al mando, así que te felicito, Carly. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ha sido un placer visitar a nuestros amigos de Calzados Tomate. Ya saben, aquí tienen una muy buena opción para el Día del Niño, pero para ustedes también. Vengan a chusmear todo lo nuevo que hay aquí. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café. Alrighty, sí. ¡Gracias! Gracias, gente. Gracias por ver el video